Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas a vivir Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pase la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te das ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Seré una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós De decirnos adiós De desahogar a suerte Hasta nunca Mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Ya lo sé que tú te vas Y te acompañe por toda la vida eternamente Mientras yo con tristeza He de acordarme Que a pesar de este amor Te vi partir Porque yo no pude ser lo que soñaste Adiós, amor Adiós Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Gracias por ver el video